Según el experto caleño en tecnología Carlos Cruz, no hay claridad sobre la ley que cursó en el Congreso de la República, bautizada como la Ley Lleras II y que ha causado revuelo nacional porque presuntamente coartaría la libre navegación por internet y afectaría la producción colombiana de televisión. Empieza ya a limitarse la libertad de prensa, empieza a limitarse la información, empieza a limitarse el derecho a la comunicación, a la libre expresión, todo ese tipo de cosas van generando una nube de inconformidades, de acertijos, de preguntas que hasta ahora no han sido resueltas, que no han sido claras. En dos artículos de la iniciativa, el 13 y el 14, se prohíbe la transmisión de señales de televisión por red sin permiso del autor y establece las responsabilidades que deberán asumir los infractores. Para muchos opositores, sorprendió la forma tan rápida como se aprobó la ley. Esta propuesta es, pues todo el mundo lo sabe, es más como un acelere o un desenfreno por firmar el pacto del TLC con los Estados Unidos y más porque ahora se acerca este encuentro de la Cumbre de las Américas, entonces creo que es más un desenfreno del gobierno por lograr el famoso TLC con los Estados Unidos. Algunos va a beneficiar, a otros va a perjudicar. Yo creo que todo esto va a tener una repercusión, no ahora. Yo creería que en los próximos meses vamos a ver repercusiones, vamos a empezar a notar ya con más fuerza cómo entra el TLC. Para Cruz, la televisión colombiana resultará damnificada y más adelante, las repercusiones de la ley podrían convertirse en caos. Para mí afecta, en lo personal afecta el tema de la televisión, la producción, pues van a limitar ya el 50 a la producción de televisión del 50% al 30%, en los fines de semana la televisión internacional pues tendría más cabida en la parrilla nacional, entonces afecta a las productoras, afecta a los creativos, afecta a los estudiantes que salen a hacer sus productos o que desde la universidad van a hacer sus productos y en el tema de internet, pues se supone que hasta el momento si usted cita no hay problema. Si eso lo dejan muy claro, listo, parte sin novedad. Pero si de verdad eso lo empiezan a limitar, si se empieza a limitar el uso de internet, creo que va a ser un caos y va a ser un problema y no creo que las personas se van a quedar quietas con esto. Según el gobierno nacional, en ningún momento se está limitando el derecho de los usuarios de internet y el proyecto contenía leyes que ya existían pero que se estaban actualizando.